Del mediodía. Mira la bandera, la bandera, la bandera. Abre a las doce. No, del mediodía. El segundo vuelo tiene una escala de tres horas en la ciudad de Curitiba. A bordo están los cinco equipos restantes. Le vamos a un Willy Rombosporto alegre. Adelante. ¿Va a disfrutarlo un poco más? Sí. Ya. Hacerlo que Dios quiera. Todos los que venían en otro vuelo no han llegado. Faltan cinco minutos para la salida. Tres, tres, nueve, tres. Albaúl. Seis, dos, este. Esta, esta. Seis, seis, trece. Aquí está. Treinta y seis, cuarenta y seis. Conduzca su vehículo hasta el pórtico Tacuara. Los equipos deberán llegar a la ciudad de Gramado, más conocida como la Suiza brasileña. Deberán conducir hasta el pórtico Tacuara. Allí los espera una nueva caja de pista. Gramado, busca rápido, Gramado. Metete en la autopista y no dobles, andate derecho. ¿El derecho por allá? Derecho. Derecho donde yo te digo, no donde va la auto de adelante, mi vida. ¿Dónde es derecho? Derecho por la autopista. ¿Izquierda o derecha? Derecho por la autopista. Matías. Él dirige la batuta. Él dirige. Él dirige y a mí no me gusta ser dirigida. No, vos me decías, no me digas así. Decime derecha o izquierda. Derecho por la autopista, mi cielo. Por aquí se llega a Gramado. Sí. Ok. Más o menos hoy te hace que volve. Gracias. Gracias. Derecho, mi vida, porque tenés que seguir por la autopista. Derecho, no te digo agarrar ninguna salida, ¿sabes? Vos decime derecha o izquierda. No me hables en tu... Yo decime derecha o izquierda. Bueno, ok. Ok. Seguí derecho. Siempre derecho. ¿Puedes llevar a gente a un hotel de Ville? Dentro del limite, ahí se puder hacer para a gente manejar por bebidas. ¿Diez reales a un hotel de Ville? ¿Cuál será? Correcto, vámonos. Perdona, mi vida, pero vi que te tiraba si no sabías si te ibas a pasar. Escuchame, Matías. ¿Tensé que te ibas a pasar? No puedes hablarle así a la persona que maneja. Pero soy copiloto, mi vida. No vengo de paseo, de turista. De turista va Melissa en el auto con Mario. ¿Demos que ir arriba? Y quedan los siete días en el hotel, corazón. Y tomar mucho sol y espesar. Y aprender a bailar el asamble. También. Ya, no pasa, no pasa. Ojo con la velocidad. Ojo con las multas. Ahí dice el gramado. Aquí está. ¿Ahí está la pista? Aquí está, sí. Bien, mamita. ¿Cuántas horas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Desvío. Un desvío es una prueba en la que los equipos tendrán que decidir entre dos opciones, en este caso, flores o árbol. Quienes elijan flores deberán cruzar el lago negro en un típico cisne a pedal para recibir de manos del aldeano una gran cesta de flores. Luego, deben continuar el trayecto a toda velocidad y fuerza de piernas para entregar las flores a la aldeana que los espera en el muelle. A cambio de la canasta, recibirán la próxima pista. Quienes elijan árbol deberán llegar hasta la aldea Dopa Pai Nuevo. Allí, en un paisaje de fantasía y mitos vinculados a la Navidad, deberán encontrar en el árbol de dos de ellos uno de los tradicionales mimos, pequeñas maderitas que llevan inscritos los nombres de cada equipo. A cambio del mimo correcto, los duendes entregarán la siguiente pista. Allá está la caja de pista. Allá está la caja de pista. Allá, 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 allá. Permiso. Desvío. Guardadale, corre. Retirar el nombre o retirar el mimo. El mimo que tienen escritos los nombres. Ojalá que nos encontremos, repito. Hola. Ahí está el árbol de los deseos, es ese. Allá arriba. Allá arriba. Allá arriba. Allá, corre, 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 corre. Está cuadra. Debe ser eso. Continúen con su vehículo hasta el lago negro. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Eso. Vamos, vamos, vamos. ¿No andamos? ¿No andamos, mire? Nada más tiene los nombres, no tiene ninguna otra. Sí, solo tiene nuestros nombres. ¿Tamara, buscaste todos? Sí, Matías. Pero vos buscas de este lado para acá y yo busco para acá. Tú haces un lado y yo otro porque si no... De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. No está aquí. Y aquí tampoco. Está revisadísimo. Sí, ya revisamos todos cien meses. ¿Qué pórtico hasta cuara? De ahí hay una cajita que yo ya veo un pessoal y no más. ¿Eso es un pórtico? Sí. Desvió. ¿Dónde lo consigo? Ahí mismo, amor, pedalín. Esta mierda está muy lenta. No. El vehículo... Se le entró aire, en fin, no sé qué le pasó, pero no andó nada. ¡Para, amor, para, para, para! ¡Ay, pato, chico! O sea... Métele, métele, métele. ¡Hola! Hacia allá, ¿cierto? ¡Ya pegaron! ¿Cómo? ¡Ya pisaron! No le entendí. No entiendo. Nosotros no andamos nada. Nada, está como bloqueado. Nos tocó una porquería. ¡No! Dale, 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 dale. ¿Dónde está su namorada, componesa? ¡Qué lindas flores, eh! ¡Dale, dale! ¡Obrigado! Valeo, cara. Se está dañado, hijo de puta. ¡Dale! ¡Dale, no remigues más! ¡Está dañado! ¡Dale, güey! ¡No flóquen las piernas! En el lapso que salimos, y íbamos a menos de la mitad de la prueba, nos pasaron casi cuatro equipos. ¿Dónde está ahí, no? No, está dañado. Está dañado. ¡Dale, sí está dañado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Por atrás tiene el... Tiene el chayo, tiene el chayo. Amazing Race. ¡Hola! Buena esa, David. Buena esa. Conduzcan sus vehículos hasta Minimundo. Los 11 equipos deberán conducir hasta Minimundo, un parque de atracciones con reproducciones a escala de los lugares más emblemáticos del mundo. Allí deberán agudizar la observación y el ingenio para encontrar cinco personajes que están escondidos en algunas de las maquetas del parque. Una jueza fiscalizará la tarea y les entregará la siguiente pista. ¡Suerte, muchachos! ¡Este! Era la aldea, era la aldea. Pero es que ya habíamos dicho algo. Te dije, no importa. Uno puede cambiar el desvío sin importarlo. No, no seas terco, por favor. Gracias. Empezar de la mano. ¡Acá está la mano! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Tamá, vamos! ¡Tamá, que lo encontré! Matías y Tamara. Lista. Subí. Dale. Arranca. Ya. Cacinda, aquí está. Conduzcan su vehículo hasta Minimundo. El juego se compone en un tablero y 10 fichas magnéticas. Así, para ponerle la coincidencia. Tenemos que hacer correspondencia de los personajes con los países. Ok, vamos, vamos, vamos. Ahí está. La vía en 3 están ahí. Vamos, la vía en 3. No, buscá los personajes. Pongámonos de acuerdo, viste. Buscá los personajes. Ah, es que estos personajes los vamos a encontrar. Ok, ya sé, perfecto. Ahí está, Tamara, ahí está la vía. Ahí la vía, ahí la vía. En la salida de la manga está. En la salida de la manga. En la salida de la manga. A ver, muéstrame, muéstrame, tú dices, muéstrame. Tutti frutti. ¿El de ti frutti está ahí? ¿El gato está? Ah, bien, bien. Vamos al castillo otra vez. Este tenemos el castillo de Lube. ¿Qué es este? Lube de Alemania. Alemania. Que es este el alemán. Buenas. Hola. No. Ok. Ayuda, ayuda. Muchas gracias a todos. ¡No te creas! Dale, vamos. ¡No, vamos! Ay, paciencia. ¡Bricado! Muchas gracias. Aeropuerto. ¿La frutería? Frutería. Esto tiene que ser esto. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! Vamos. ¡Bienvenido, bricado! Apúrense. Encuentre el Hotel Rita Hopner. Parada esta primera etapa. El último equipo puede ser eliminado. La primera parada es el Hotel Rita Hopner. Una típica casona de inspiración alpina en el corazón de Gramado. El último equipo en llegar podría ser eliminado. Hotel Rita Hopner. ¿Para dónde? Pero será adentro, ¿no? Ok. Entonces, el castillo es el gato. Ok. Y esto debe ser así. Vamos a probar. ¿Eh? Obrigado. Obrigado. Encuentra en el Hotel Rita Hopner. Ok. Vamos para allá. Vamos para allá que es la ruta principal. ¿Pero si tenemos que volver para acá? Me mato. Mira, la vía del tren hay tantas que está un poco difícil. Es la más difícil. Mira, fíjate lo que... Ahí está la mujer. La vía del tren va con la mujer. Hay que cambiar a estos dos mamás. ¿Cuál? La vía del tren va con la mujer. Córrema. Entonces, vámonos a la avenida principal. Sí, gracias. Hotel Rita Hopner. ¿Vos se conoce? ¿Aquí en esquina? ¿Aquí en esquina? Obrigado. Perdone, Hotel Rita Hopner. ¿Aquí? Gracias. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¡Por favor! Ese señor. Vamos a preguntarle. Corre, ma. Si lo hacen rápido, nos ganan en una carrera. Corre con todo tu fuerza, Tamara. Acá es. Enfrente, enfrente, enfrente. ¡Enfrente! Vamos. ¿Aquí? 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 Gracias por ver el video